Cada rato, a mí El Salvador me marcó mucho. Yo nací en Ovalle, mi mamá, vivíamos acá en Santiago, y mi mamá, tanto a mí como a mi hermana, nos fue a tener a Ovalle. Ah, sí, sí, fue una decisión. Ella nacía, criaba en Ovalle, mi padre igual, entonces tiene un apego muy fuerte, obviamente, con su ciudad, con Ovalle. También me considero ovallino, mis abuelos, tíos, primos viven allá, tenía ella también su entorno, su red de apoyo. Ella se casó muy joven, a los 18 años, mi papá tenía 19 años, entonces nos fue a tener a Ovalle, pero yo no había vivido en Ovalle, y claro, toda mi infancia la viví en El Salvador. Una infancia preciosa, maravillosa, con mucha vida de barrio. Y yo me acuerdo todos los días de cómo lo viví en El Salvador, de andar en los cerros todo el día, y eso todo el día, literal. Literalmente, claro. Lo mismo, criarme en un camarín, mi papá era futbolista, jugador de comercial. La foto, de mí, los dos. Y me llevaba al estadio, digamos, al entrenamiento, era pasabelota, fui la mascota, ayudante del utilero. Entonces, a mí me marcó mucho, mucho El Salvador. Hubo una vida muy humilde, muy humilde. Y claro, ella hacía todo, deporte. La amiga de mi mamá se reía, iba el Gustavito, siempre andaba en bicicleta, la bicicló. ¿De chico fuiste...? Mira, había, yo me acuerdo, y le cuento a mis hijas, ¿no? La experiencia en términos de deporte, que hacía toda. Y me acuerdo que hubo un año en que me tocó fútbol, tenis, y el tenis de mesa en un mismo día, que eran dos, tres días a la semana. Pero justo las tres coincidían en el mismo día, pero en distinto horario. Fútbol, tenis y tenis de mesa. Entonces, estudiaba de ocho a una, en la escuela uno de El Salvador. No estoy en esa foto. En la escuela uno de El Salvador, llegaba a la casa... Esos no son los profesores, ¿no? Es el Tónica Luga. El Tónica Luga, un clásico. Me encantan los payasos. Bueno, te voy a dar paréntesis, pero... Mamá, almorzar rápido, tenía de dos y media a tres y media tenis. Jugaba tenis, terminaba el tenis, la raqueta acá, no tenía ahí bolso, nada. Claro, ¿no? O sea, el tener una bicicleta ya era algo maravilloso. A los gimana ahí. Tal cual. La raqueta acá, un morral también chiquitito, y de ahí partía a la escuela de fútbol de Cogresan, al estadio, que tenía de cuatro y media, cinco y media, seis, escuelas de fútbol. Y jugaba ahí, me iba en bicicleta a la casa, mi mamá me tenía un sándwich y una taza de leche, y me iba a tenis de mesa, que era un taller de la escuela uno, que era como a las siete, siete y media tarde. Y ahí estaba una hora y llegaba a la casa a las nueve de la noche. ¿Y cansado o con ganas de... No, tenía... ...garrar la bicicleta. Tenía... Pero eso lo vivías en El Salvador, y... Precioso. Un paréntesis, yo le pego...